Bueno, en el momento del secuestro yo iba a abrir la puerta de mi casa y entonces de golpe me vi cogido así por el cuello y entonces pensé que alguien, algún amigo me estaba haciendo alguna broma acto seguido me dice bueno, somos de ETA dice, ya sabe, esto es un secuestro y así que sea usted dócil y entonces otro intentó atarme las manos y no pudo y empecé a decir, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y entonces para que se advirtieran y pudieran ayudarme pero cuál fue mi sorpresa que allí a un metro de mi cuando me iban a llevar al coche estaban los 10 o 12 horas pero nadie se movía como yo no resistía pues el jefe, el que me había cogido dice, 10 minutos te doy de tiempo para hoy 10 segundos, segundos te doy de tiempo de lo contrario quedas aquí y entonces dice así con un flash y dije, es mejor elegir lo malo que lo peor el juez Carlos Bueren fue el encargado de instruir el secuestro de Emiliano Revilla cinco personas que presuntamente han intervenido como intermediarios en el secuestro de Emiliano Revilla han declarado esta mañana ante la audiencia nacional el juez Carlos Bueren ha abierto dos sumarios uno sobre el secuestro y otro sobre presuntos delitos de colaboración con banda armada que es en el que han declarado los intermediarios como posibles inculpados el jefe del comando secuestrador, Urusolo Sistiaga, sería condenado a 14 años de prisión por ese delito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!